Y mire, hoy es un día histórico en la capital del país, ya que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Paola Buenrostro, que reforma diversos artículos del Código Penal y Civil Local, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para tipificar el delito de transseminicidio con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógena. Veamos esta nota que nos preparó mi compañero Ángel Molina. Hace casi ocho años la vida de Kenia Cuevas cambió por completo después de ser testigo del asesinato de su amiga y compañera Paola Buenrostro, ambas de oficio sexoservidoras. Sin embargo, una noche de septiembre de 2016, a Paola se le arrebató la vida, tan solo unos minutos después de abordar el vehículo de un hombre que solicitó sus servicios. Desde entonces, Kenia se convirtió en una ferviente defensora de los derechos de las personas trans y de la mano de activistas y organizaciones impulsó la denominada Ley Paola Buenrostro. Con la implementación de esta ley se legisla el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía, además de la Ley de Víctimas de la Ciudad, y se establece una pena de 35 a 70 años de prisión por el delito de transfeminicidio. Con estas modificaciones también se incluye el reconocimiento de la familia social. La familia social es aquella construida por las personas trans en ausencia de su familia consanguínea. En muchos casos las personas trans fueron abandonadas por sus familias. Asimismo, se busca combatir la revictimización y discriminación que las personas trans aún viven al momento de acceder a la justicia. Que esto sea un acto reparatorio para todas las víctimas del transfeminicidio, pero también que empiece un proceso integral para el rescate de los cuerpos, el reconocimiento de las familias sociales. Según la organización Transgender Europe, México es el segundo país a nivel mundial con más transfeminicidios, pues de 2008 a 2023 se registraron 701 de estos delitos, mientras que Brasil ocupa el primer puesto con 1,841. Hasta el día de hoy se tiene registro de 10 asesinatos cometidos en contra de personas trans y la Fiscalía nos comparte que de estos 10, 4 se tratan de transfeminicidios. Esta reforma también ayudará a visualizar el número real de transfeminicidios, pues hasta la fecha aseguran no se tienen datos oficiales de estos crímenes. Ahora, la Ciudad de México es la segunda entidad del país después de Nayarit en reconocer y investigar este delito, 37 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los artículos no reservados. Con imágenes de Libes Rodríguez y Alan Hernández para Informe Capital, Ángel Molina. Aquí está la resistencia trans. Y para hablar de este tema y de la importancia de este día histórico en nuestra ciudad, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe a Kenia Cuevas, ella es activista trans y defensora de derechos humanos. Buenas noches, Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas. Y ya veíamos la nota del largo camino que se recorrió para que hoy por fin se llegara a la aprobación de esta ley. Pero me gustaría preguntarte, tú que viviste el caso terrible de Paola Buenrostro, que has acompañado otros tantos, ¿qué es lo que representa la aprobación de esta reforma para las personas trans? Bueno, pues considero que esto es el inicio de la justicia, que hay una deuda histórica hacia la comunidad trans, pero también reconozco que es la punta del iceberg, estas violencias extremas en las que nos hemos enfrentado históricamente, porque todavía nos faltaba un camino que recorrer, ¿no?, de concientización, de educación, ¿no?, para que la gente no se dé cuenta que esto no es una imposición, ni un capricho, ni que hoy se me ocurrió y quería ser mujer. No, esto es una cuestión de derechos humanos, porque por ser persona trans se nos han negado todos los derechos y por ello la expectativa de vida de las personas trans es de 35 a 40 años. Y eso se ha reflejado también con la violencia estructural del transfeminicidio, ya que somos el segundo país después de Brasil, en donde más se asesinan a las personas trans en todo el mundo. Esto nos ha alertado desde que mataron a Paola, pues para mí fue un acto que me marcó, pero que también me impulsó para exigir justicia, denunciar a las autoridades, denunciar la impunidad, pero también ir educando en el camino a través de la organización Casa de las Muñecas Tiresias, porque también he comprendido a través de la lucha que solamente educándonos es como podemos transformar la discriminación y la violencia hacia los derechos humanos para poderla contrarrestar solamente con la educación. Entonces, para mí también hoy ha sido un acto de satisfacción, un acto de tranquilidad, porque cuando atreveron a Paola, pues yo le prometí que no iba a descansar hasta que no hubiera justicia y que también que ninguna otra mujer viviera lo que me ha tocado vivir a mí. No nomás es esta la ley, ¿no? Ha habido un acto de reparación a través de la Recomendación 02-2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hacia la Fiscalía, en donde también hemos avanzado en muchos temas en materia de derechos, en materia de penal, para el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Se ha creado la Unidad Especializada de Transfeminicidios en la Fiscalía, también a través de toda esta lucha, el reconocimiento de la identidad de las mujeres aún después de asesinadas. Ahí se la creación del primer mausoleo en la historia, en donde estoy concentrando todos estos cuerpos, y Paola fue la que inaugura este mausoleo en su traslado, respetuoso que tuvimos ahora en febrero. Entonces, ha sido un acto de satisfacción, pero de inicio de la justicia en México y que ningún otro caso quede impune. Kenia, la Ciudad de México es la segunda entidad en el país en tipificar el transfeminicidio. Es el segundo avance, el segundo de 32 entidades, pero ¿han buscado la forma de a lo mejor trabajar en una ley que abarque todo, o tipificar en el Código Penal Federal el transfeminicidio? Sí, totalmente. Yo creo que el siguiente paso es llegar al Congreso de la Unión precisamente para poder crear una iniciativa ciudadana, como lo hicimos en Ciudad de México, y de esa forma poder pedir una comisión para que puedan atender esta petición de la sociedad civil. Y bueno, pues sí, efectivamente creo que sería lo más viable poderlo tipificar a nivel federal y bueno, de ahí aterrizarlo en los congresos, ya que si no, pues nos va a tocar la batalla como nos ha tocado en el cambio de identidad de las personas trans, que apenas llevamos 22 ciudades de la República y que todavía nos faltan 10 ciudades donde también pues esto ha impactado en la vida de estas mujeres que nacen en estos estados donde todavía no se reconoce. Entonces todavía falta mucho camino que recorrer. Y bueno, tenemos ya la ley, pero tú sabes que para que se traduzca a la realidad todavía va a costar de algunos años, pero de mucho trabajo, de presupuesto, ¿no? Para poder capacitar, sensibilizar, pero también crear protocolos, modificar reglamentos, ¿no? Y empezar a concientizar a través de campañas educativas, el cual pues vaya informando qué significa ser trans, qué significa ser gay, entender cuáles son las definiciones, que son roles que vivimos todos los seres humanos como una identidad, una orientación, un sexo con el que nacemos efectivamente, pero que somos personas al final del día y somos seres humanos, pues que regimos, lloramos, nos echamos pedas y vamos al mismo día. Así es. Kenia, esta ley lamentablemente atiende la expresión máxima de la violencia transmisógina, pero ¿qué se tendría que hacer para que no sea una ley reactiva y que se busque garantizar los derechos de las personas trans desde la prevención? ¿Cuál tendría que ser el camino? Bueno, el camino principalmente es crear una ley integral para las personas trans, porque tenemos que, pues primero garantizar que la transición es un problema de salud pública, para que las mujeres no se sometan a biopolímeros, aceites, hormonizaciones automedicadas, que esto provoca, pues también es un alto índice de la mortalidad de las mujeres trans, y que también cómo se van colocando sistemáticamente en lo laboral, también en lo laboral construir políticas públicas para que las empresas garanticen la contratación de estas mujeres, y también desde lo educativo. Lo educativo es muy importante, donde también se reconozca desde las infancias, adolescentes trans porque existen, y que pues desde ahí se vaya creando un acompañamiento integral para que las personas puedan vivir su libre desarrollo de la personalidad sin experimentar violencia, que vaya colocando a estas personas en espacios de vulnerabilidad, y que después, pues la expectativa de vida sea estos años terribles que se nos ha permitido vivir a las personas trans. Kenia, pues ojalá que ahora que hay una mayoría que entrará en los próximos meses al Congreso, se pueda avanzar en garantizar todos los derechos para todas las personas a nivel federal, y no a cuenta gotas, entidad por entidad, porque eso evidentemente lo hace más pesado. Kenia, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, nada más decirles que a través de mi lucha yo también me pude haber quedado, pues en mi calidad de víctima, pero decidí también buscar la forma de educar a una sociedad, y implementar una política, pero también una visión distinta de los derechos humanos, y también decirles que todo lo que imaginemos en esta vida es real, si nuestros corazones así lo desean, y que vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, y es por eso que hoy les digo que mi mayor venganza será que todos seamos felices. Gracias. Kenia, te agradezco mucho por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!